Esta semana ha venido a divertirse, ¿sabíais a lo que veníais? ¡Rol 10! Madre mía. ¡Uh! Madre mía. El nuevo Pablo Motos. Mira, aún no ha empezado la entrevista y mira lo feliz que está. El nuevo Pablo Motos. No acabe, dirá, mi media hora es peor invertido. Estaba escuchando lo que decía del tema de la dieta. Y bueno, no dieta, controlar lo que comes. Y a mí me pasó lo mismo. A mí no me explicaron de pequeño que había que comer lo que necesitaba. Yo comía lo que había en el plato. Si el plato es de 2 kilos, se comen los 2 kilos. Es verdad. O sea, cualquier cosa. Es decir, unas criadillas, etcétera, y esas cosas. ¿Unas criadillas? ¿No sabes lo que son las criadillas? Sí, pero de hecho es de mala educación. Es de mala educación dejar cosas en el plato. A mí me han enseñado eso. Claro. Mira, eso da para un tema de una hora tranquilamente. Pero te digo… Tenemos tiempo, eh. Lo importante, creo que… ¿Puedo ser el tío que ha venido aquí con menos seguidores en Twitch? ¿Puedo, porfa? Espera, espera. Es que no te he escuchado. ¿Qué has dicho? ¿Cómo que he dicho? Que ahora mismo tengo 878 personas en Twitch. ¿Puedo ser el tío con menos seguidores que ha venido aquí? No, porque ya está Jerry, que es el presentador que tiene la mitad que tú. ¿Qué pasa, crack? Lo sentimos. Nadie hay menos que… Bueno, Sergio, no hables mucho tú tampoco. No, yo no hablo, pero es como el plan. No eres especial ni por debajo, ¿sabes? En plan, es feísimo. Ya, ya, ya. No pasa nada. Es feísimo. Solo traemos gente del montón. Que, por cierto, eso lo tenemos ya más. Del montón bueno, ¿eh? Eso lo tenemos que comentar. Un día más tocando la mediocridad con los dientes. Y luego están los seguidores del programa, que son ya menos que los tuyos también, creo. No creo que me ha superado el programa a mí. ¿Te ha superado? No, pero a Roldier no. Bueno, pues hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues en verdad me habéis hecho madrugar. ¿Para qué te voy a mentir? Hostia. O sea, no sé por qué, pero estos días estoy durmiendo fatal, ¿eh? O sea, cosa loca. Me he ido a dormir a las 10 de la mañana. ¿Pero por qué haces algo de madrugada o es que no puedes dormir? Eva, mi plan era dormir a las 5 de la madrugada. Al final no he podido hasta las 10. A ver, a las 5 tampoco que sea. Yo soy el típico hijo de puta que si le da la vuelta al horario y aparece por la mañana, soy el típico que escribe un tuit a las 7 diciendo a madrugar, gente, al batidito y a dar vueltas por ahí haciendo un poquito de sport. Y después te vas a dormir. Vale. Correctísimo. Espera que se ha... Perdona. Vale, bueno, tú llevas el cambio horario al extremo, ¿no? O sea, nosotros hoy nos hemos cambiado una hora, pero tú ya... Claro, a ti no te ha afectado mucho, ¿no? Lo de sumarle una hora. Vosotros, claro, habéis tenido que experimentar el cambio con todas las consecuencias negativas. Yo lo experimentaré mañana, cuando nadie lo note. Hoy todo el mundo juzga, pero mañana nadie piensa que hay un loco por ahí que no ha dormido bien. Bueno, pero ¿es habitual que no duermas bien? No, la verdad. Últimamente dormía muy bien. Creo que es porque simplemente, pues, oye, casualmente empecé a hacer directo por la noche y... Estás nervioso por el programa. Por lo mejor era eso. Es normal, ¿eh? A mí también me pasa. Yo los sábados no duermo. Estoy muy nervioso por el programa. A ver, en verdad, por el programa me hacía mucha ilusión porque justo la promo que no sé quién la hizo, si Pruna o tú, joder, estuvo muy guapa. ¿Sí, te gustó? Nos quedan bien las promos, ¿eh? Es lo mejor del programa, las promos. Sí, sí, al cual. El resto es todo... Ya iremos mejorando. Oye, ¿qué tal es hacer directos a madrugada? Porque es como un territorio poco explorado, ¿no? Es decir, depende del público que quieras. Si lo quieres más hispano o español. Aunque vienes a lo mismo, ¿no? Es parida. Latinoamericano o español. Pues a ver, el tema del horario es complicado porque creo que sabéis que antes en Twitch era tipo, bueno, tú hazlo a la hora que te dé la gana, pero mejor cuando haya gente, ¿no? Sí. Pero parece que desde que vienen... O sea, quizá ahora hay ballenas grandes, ballenas gordas, que es tipo, hostia, este tío tiene 70.000 personas y se comen todo, ¿sabes? Es como, ¿cómo compites tú con tu puto gameplay de mierda? Perdón por tantos tecos, ¿eh? No, no, no. Está Prune aquí, o sea, es peor que tú. ¿Cómo compites tú con tu cámara C920, con tu gameplay en 1080, 50 FPS, porque es lo máximo que puedes, contra un tío que tiene el 4K 1080, 60, por no 120, porque no le da la gana a Twitch, y con todo un equipo detrás. ¿Cómo compites contra eso en entretenimiento? Literal, la gente... Vale que puedes hacer streaming, está ahí la gente, pero no puedes hacer nada contra eso. Entonces, claro, yo ya veo a gente que abre o muy temprano, tipo, oye, es por la mañanita o ya por la madrugada, ¿sabes? Tipo, estos ya cierran, ya se van a las 12 o a la 1. Entonces, ¿tú crees que una buena estrategia sería evitar los horarios de las grandes ballenas, como dices? Sí, sobre todo porque si estás empezando, buscas que la gente intente encontrar a alguien nuevo, porque no deberían de hacer lo que yo. Yo sabía que empezando a las 12 iba a encontrarme con el peor horario posible, porque es la hora en la cual hay público español aún, porque nosotros no dormimos como a la 1 de la madrugada, y aún hay público empezando con los latinoamericanos, porque tienen como 7 horas el que más. Entonces, claro, ya empieza a venir todo el público. Es la peor hora. Lo que pasa es que yo he metido la psicología de la guerra, que es… ¿Alguien se va a ir a ver a Auronplay mientras estoy yo? No pasa nada, gente. Ese no vuelve. Y como le vea yo por el chat de Auron, te juro que le baneo. O sea, yo he metido esa psicología de guerra. Hay que combatir, hay que echar todo tipo de mierda. Cualquier arma biológica. Hay que utilizarlo todo, todo. Pero a la madrugada, o sea… ¿Qué horario exacto es el tuyo, más o menos? Según la página de análisis de Twitch, ninguno. Cuando me salga del papo. Ahora, últimamente, desde que me empecé a ver Heidi, me he convertido en una persona de bien y empiezo a las 12. Y normalmente termino a las 2 o 3 de la mañana. No muy tarde, ¿eh? Bueno, pero a esa hora tampoco hay gente tocha. O sea, la gente tocha está acabando. La gente tocha yo creo que se está acomodando mucho a… Uf, paso de ir menos. Algunos que les gusta la madrugada, los otros usan horario de tarde porque se lo pueden permitir. Entonces, ¿pa' qué van a trasnochar? Eso es verdad, ¿no? En el principio, cuando empezaron todos los grandes… Sí, seguían horario hasta tarde, pero ahora yo creo que a las 12 pocos quedan. No tanto, ¿eh? Porque te recuerdo que, por ejemplo, cuando empezó Auron, nadie tocaba la hora de después de comer. Eso es increíble. Bueno, él sí que fue el único que se quedó ahí. Auronplay empezó a hacer streaming a las 3 de la tarde y todo el mundo, pero ¿qué hace Auron? Y de repente Auronplay con 120.000 personas y todos. Es verdad, ¿eh? Que hay público. Y… Cuando hacía el roleplay en Spanish… Y aquí se ha quedado. En Spain RP, empezaba esa hora, es verdad. Y aquí se ha quedado. Y nadie toca su horario. Bueno, ni nadie le puede hacer sombra tampoco, o sea… Así que, pero a ver, Auronplay, quiero decir, la persona yo creo más vaga, que… O sea, no es que sea vago, pero si te lo puedes permitir, pues oye, después de comer, abro directo 2-3 horitas y dale, pa' casa. Y tengo la noche y dirás, ¿tienes la noche pa' salir o pa' ir a cenar? Que va, seguro que se queda en casa, viendo una serie. Mira, una serie, una peli. O sea… Claro, es que no hay más. Es un tío súper simple en eso. A mí me parece que dentro de lo que cabe, como creador, que un tío sea tan simple, invita a que te fíes de lo que está diciendo, ¿sabes? Porque si fuese tipo… Sí, sí. De Grefg, ¿no? Que visteis lo que pasó la semana pasada, que hablabais de salseo ahora. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es que no… La semana pasada justo, de Grefg, apretó un poco más la tuerca de Willy y Stacks. Willy y Stacks. Ajá. Y llevaba toda semana apretando esa tuerca y dale, y otro giro, y otro giro, y a ver cuándo me paso de rosca. Y apretó un poquito más y dijo ya Willy, de Grefg, eres una rata. Además se lo escribió en un tuit, ¿eh? Le mencionó con una foto, haciendo la coña, y de repente Willy dice, ya está, vengo de la nieve, me he pasado genial hoy, pero voy a empezar a repartir hostias. Y empezó a responder a de Grefg, pero en un tono súper hostil, llamándole rata, diciendo que era mala persona, que no se lo quería ni encontrar por la calle. Y de Grefg, justamente a eso lo que hizo fue, pues me lo voy a tomar un poco de coña y me voy a reír un poco de él. Y Willy no estaba para coñas. O sea, no sé si lo viste y de verdad no, pero… Sí, sí, sí. A ver, esta semana… Es que nos gusta como explicas, la verdad. Nos está gustando. Pues claro, es que en ese momento tú ya sabes que Willy puede estar tirando del hilo durante semanas, porque de Grefg es un tío que sí, que hará lo que tú quieras, que valdrá para salir en Rehkul y lo que te dé la gana. Punto. Pero detrás tiene una ristra de cosas que yo no quiero saberlas, la verdad. Y las que no me imagino aún. NFTs de Willy y, no sé yo, al final… Bueno, ya es un meme, ¿no? No. El meme de los NFTs y el golem. A ver, yo creo que aquí no se salva nadie. ¿De los NFTs dices? No, de los NFTs. Hostia, vi el otro día un meme de Willy con la escena de Up. No sé si lo habéis visto. No. ¿Lo has visto? ¿Sabéis la escena de Up de la peli cuando el principio, que el niño va y llama a la puerta y le empieza a decir, señor, ¿le puedo ayudar? No sé qué. Sí. Pues en vez de así es la voz de Willy explicando los NFTs. Si no lo habéis visto, buscadlo, porque es increíble. A mí le han… Súper bien. Han cogido hilos de Willy explicando NFTs y los han convertido con doblaje. Gente que actúa, es actor de voz. Lo han convertido en un doblaje de, por ejemplo, Kira en Death Note. Pero con la voz como de Kira explicando lo que es un NFT de manera súper demente. Está muy bien, la verdad. Es que… Pero por eso digo que nadie… O sea, en ese mundo, yo creo… Es que claro. Nadie se salva, lo que pasa es que no se dice. Y cuando alguien expone de esa manera… Pero bueno, yo creo que TheGrefg siguió su… O sea, lo hizo… Para mí lo hizo bien. Es decir, siguió su senda, que es reírse de todo. A mí me da igual, di lo que tú quieras, yo te enseño el culo. Ola, y ese spoiler de… Porque si hubieran metido a… No, y tú hiciste no, y tú… Mucho peor, seguro. No, no. Sí, en ese sentido, Grefg se comportó como… Como íbamos a esperarnos que se iba a… O sea, tampoco… Bueno, no es la primera vez que saca el culo. En cualquier cosa lo he visto más veces haciendo calvo, ¿no? A ver, es la primera vez que el resto se lo come a él. No que él se come el culo del resto, ¿sabes? Me acuerdo aún del de Auronplay, que Auronplay dio RT a un vídeo del Fortnite que anunciaba la nueva actualización tal, que había un agujero negro. Y decían, ¡guau, mira el agujero negro del Fortnite! Y al momento que empieza a enfocar la pantalla, cambia al lado y hay un compañero con los pantalones bajados y enseñando el ojete. Y ese TheGrefg se lo comió en directo. Y lo banearon. Y lo banearon. Por Auron. Porque Auron le dio RT y TheGrefg dijo, si le da RT a Auronplay, no será tan malo. Lo tengo que ver. Por eso Auron, como que te incita a creer en él, porque es muy simple. Es como, no, no creo. Y luego solo es una broma, ¿sabes? No es un plan malvado, no es una… Es muy capricha, ¿no? Claro, muy tranquilo, muy sota caballo rey. Es como que Ibai, ¿no? Es un tío majeco. Ibai, ¿no? Es majo y es buena persona para mí. Pero Ibai no tiene nada que ver con Auron. No, yo también. Le da cinco ciclos a las cosas. Ibai, todo lo que hace está más que pensado y tiene mil cosas detrás. Es bondad, ¿no? En cambio, Auron, lo que hay, o sea, lo que ves, es lo que hay. O sea, esta semana, por ejemplo, en tema de publicidad, por una parte tienes a Auron que leyendo un guión llega a leer. Sí, sí, sí. Es que esto lo iba a decir ahora. Estaba hablando sobre el guión de la publicidad que tenía que hacer. Y era, qué bien nos lo vamos a pasar, chicos. Preguntar si se lo están pasando bien. O sea, se ve y se nota. Sí, sí, lo leyó. Yo solo lo he visto. Sí, sí. Estaba haciendo la promo, una promo, y justo con el guión, y lo leyó. Y estaban todos escuchándole, con el guión también, obviamente. Y diciendo, nos lo vamos a pasar genial, no sé qué. Y dijo algo así como, preguntar si se lo están pasando bien. Hijo de puta. Y por otra parte, esta semana también, justamente, además, no solo con Ibai, sino con Koi, como tiene una promoción con Disney, lo tienen además de anunciado de que se le ve ahí la pantalla, de vez en cuando, si te ves el streaming de Ibai, de repente surge la pregunta de, ostras, no sé qué verme hoy. App o, por ejemplo, Aladdín, ¿sabes? Y claro, justamente, estaba yo en Discord y me lo dice la otra persona. Ibai ha preguntado de si verse App o no sé qué película era. O Red, esta noche. Y digo yo, ay, pues qué bueno, porque las dos me gustan un montón. Y me dice, no, no, si lo he dicho porque esto es publicidad encubierta, Roldier, coño, que pareces tonto. Igual que, igualmente… No para de decir Samsung todo el rato ahora. O sea, cada vez que sale incluso un iPhone o algo con la coña que tiene, que ahora ya no es iPhone, que ahora es Samsung. El otro día, no sé qué, alguien dijo como… Está mirando un vídeo y dijo como… Buah, qué guapo este móvil. Y se veía un iPhone y dice, debe ser un Samsung, supongo. Joder, tío, estoy en una cueva. O sea, tiene muy integrado… Ibai tiene muy integrada la publicidad. Igual que cuando el meme del He Shock que partió en el… O sea, si consigues hacer un meme de una publi, por mucho que la publi sea una mierda o quede mal, lo que quiere el anunciante son números. Entonces, si tu puto reloj He Shock lo que hace es tirarlo y decir irrompible y se rompe y quedan como mal, pero dicen, ah, irrompible, pues ese meme ya quedó. Hostia, madre mía, la luz. Perdón. Vaya poco. Estás iluminado. Así que… Eres un dios. Nosotros no hacemos publi. Bueno, entonces la semana pasada también hubo lío con lo del Chocas. Por cierto. Esto, más que un anteviento, está siendo una charla, ¿eh? A mí me parece perfecto, ¿eh? Pero… Eh, ¿a qué he venido a hablar, Roaldier, del resto? La vida de Roaldier, ¿qué ha hecho esta semana? Ha borrado todos sus seguidores, se ha visto Heidi… ¿Cómo, cómo? ¿Cómo que has borrado todos los seguidores? Eh, cuando terminé de verme, Heidi, le dije a la gente, ya que estamos todos aquí, yo… A ver, te explico un poco para la gente. Yo llevo cinco años en Twitch, ¿vale? Me entrevisto a mí mismo. ¿Cuánto lleva, Roaldier? Cinco años. ¿Y por qué empezaste, Roaldier? Porque quería hacer lo mismo que hacen los coreanos, los mukbangs. ¿Qué es? Pones comida, te lo pones en la pantalla y empiezas a comer. De hecho, en Corea es muy famoso porque la gente se siente muy sola y busca a alguien ahí que esté comiendo para acompañarle. O sea, empezaste comiendo. Empezó haciéndome bocadillos de plátano. Imagínate el nivel. Entonces… Es que es una buena idea para comer plátano. Pero solo comer, no como lo elaborabas. No, no, no. Solo comer. No había realización de tipo plano de cocina y eso. Yo no estaba para eso. No era cooking, era solo comer. Y de eso, pues yo qué sé, empecé a hacer cosas que me apetecía. Tipo, pues mira, ahora mismo me apetece estar jugando porque he visto a gente jugando. ¿Por qué no, por ejemplo, el Age of Empires? ¿Por qué no cosas que a mí me gustan? Eso es complicado, ¿eh? Y en ese momento, pues llegó un momento que así haciendo tonterías, justamente me ocurrió lo de irme a dormir en directo porque yo tenía un sofá detrás que convertí en cama. Y yo en el 2017 me fui a dormir en directo. ¿Y qué pasó? Ese día la gente empezó a entrar en el streaming diciendo ¿en serio se ha quedado sopa? Sí, 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 se ha quedado sopa. Estaban mis compañeros ahí que me veían a veces en directo porque vivían conmigo y si pasaba algo no pasa. Yo sabía que estaba tranquilo, ¿sabes? Ellos entraban en la habitación, cerraban el streaming y lo que hiciese falta. Y es que eso me acuerdo. Me acuerdo haberte visto. Que era el truqui para hacerlo, vi. No te banearan, era no poner categoría. Exacto, pero aquí viene la explicación. Yo lo hice en 2017 y yo cuando tenía 300 personas de repente por la noche viéndome dormir en directo que me pareció una idea cojonuda. La primera vez lo hice sin querer porque me dormí borracho. Dije, cosen por culo, me voy a ir a dormir. Como no vais del stream pues me voy a ir yo a dormir y vosotros os vais largando. Pues vino un montón de gente, todo de puta madre, pero me banearon. No me dijeron ni el motivo. Dije, oye, ¿qué ha pasado? Porque yo estoy en In Real Life por lo cual estoy durmiendo en directo en la vida real. ¿Por qué motivo? Me estáis baneando, ¿sabes? Categorización incorrecta. Y dije, ah, vale, igual es que me dormí con el videojuego puesto. Fui al día siguiente, hice lo mismo, pero con la categoría me procuré que mis dos compañeros estuviesen. Tipo, si veis en el chat que alguien se queja, algún administrador de Twitch, entrad en la habitación, despertadme, no pasa nada, pero ni con esas. Me volvieron a banear. Y esto era porque en aquella época no se podía dormir en directo, pero no había ningún tipo de letra pequeña que tú pudieses leer. No había transparencia en Twitch para decirte la categoría In Real Life prohíbe dormir en directo. Y sin embargo, cuando en 2018 cambiaron las normativas y crearon la categoría Just Chatting, solo chateando, pues en la vida real, In Real Life, no podías dormir en directo. Pero en solo chateando, Just Chatting, sí puedes dormir en directo sin contravenir las normas. Pues pensaba que... Yo pensaba que tampoco. Que tampoco y ahora ya sí. Ahora sí porque hay una categoría de dormir. Mira la lógica de la transparencia de Twitch. In Real Life no puedes dormir en directo. Just Chatting puede dormir en directo. No va contra las normas. Bueno, transparencia, transparencia. ¿Qué nos cuentas de tu fan con fan? Que eso fue el señor que antes estaba por aquí de Twitch, que era un señor que sustituyó a Diablo. Diablo fue la primera persona encargada en Twitch España de otorgar los partners. Antes había un señor que más o menos se daba a conocer diciendo yo soy, sí, qué tal, me voy a encargar de los partners, un placer. Este sustituyó a Diablo y este señor en sí tenía muy malas prácticas al inicio, como que se veía bien porque estaba dando un montón de partners a gente que reunía los requisitos mínimos, ¿no? Que era lo que tienes en la pestaña de logros todos los creadores de Twitch. Tiene una pestaña que se llama Logros y que te dice si reúnes estos logros, este mínimo, puedes acceder al partner. Eso es un timo como una casa. Ya, ellos acceden a los datos, miran un poco el crecimiento, ven qué tal. Ellos eran muy teorísticos, entraba mucho en la teoría, sobre todo este señor, Lord SP, de que tú, si alcanzabas esas cifras mínimas con cierto contenido, tú tenías un extra. ¿Sabes? Tipo, si lo has conseguido, pues haciendo cocina en lugar de Fortnite, pues claro, es más difícil crecer, ¿no? Porque no hay tanta gente viendo cocina, quizá ahora sí crece más, pero en su época hacer cocina en Twitch era morirte del asco. Bueno, hay como al día de hoy hacer creativo. O sea, claro. Es una pena, pero bueno, pero tú que sabes más de esto de Twitch y tal, por lo que nos comentas, ¿es más fácil conseguir el partner dependiendo del contenido que haces? ¿Qué haces o no? Ahora, al día de hoy, tienes que cumplir los requisitos y aparte, caer en gracia. A ver, caer en gracia es una cosa, por supuesto, porque al fin y al cabo, pues oye, si caías en gracia en aquella época ya es innegable. Hay muchas personas que pueden decir de primera mano. Sí, porque caí en gracia, tú ve las cifras, todo bien, perfecto, y para adelante. Yo creo que el punto es ni siquiera caer en gracia. El punto es no armarla. No la armas, tienes unas buenas cifras, llegas al punto, vas haciéndolo mes a mes, aunque al tercer mes incluso te lo denieguen, sigues y en cinco o seis meses lo puedes conseguir con unas buenas cifras, manteniéndote. No hay más, no hay más. Lo único es que, claro, si entras dentro de la debacle de oye, pues me parece que Twitch tiene que tener mejor cosa, protestar, hablar y eso, pues sí que puede pasar justo lo contrario. Que en la época pues para mí, pues oye, un poco lo que ahora vengo sosteniendo que con este señor era muy de la teoría de oye, en Twitch hay que hacer esto, 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 y cuando tú lo ponías en práctica, a él no le gustaba, a él no le gustaba tener que decir oye, pues sí, efectivamente, lo reconozco aunque no seas alguien que me caiga bien. Y a mí lo que me pasó fue que este señor me levantó un baneo por la cara. Lo denuncié en Twitter hace poco, otra vez, y esta vez con las herramientas de Twitch que te permiten ver que justamente ese baneo sigue sobre mi cuenta. un strike del 2018 que dice específicamente que yo tengo prohibido el acceso a la plataforma y yo sigo streameando en Twitch, es como, no, pero aquí tienes el baneo. Pero, es decir, entonces, tú aún estás baneada de Twitch. Es lo que te iba a decir, estás baneado, pero no estás baneado, ¿no? O sea, estás en el tipo. Claro, sigo con el afiliado, sigo teniendo los pagos de Twitch, pero ahí tengo una cosa que pone, usted ha sido baneado, yo lo recurrí en su momento y lo justifiqué, justifiqué, se me ha denunciado por acoso cuando yo no he acosado a nadie, yo mencioné a esa persona en el directo, pero hice una mención, a ver, no está prohibido hacer mención. Yo podría llevar esto ante un caso de, oye, en la plataforma no se me está permitiendo por este motivo y está mal, pero claro, esto en qué decae, en siempre lo mismo, que te entra gente diciendo ¿y por qué no te vas a otro sitio? ¿y por qué motivo sigues ahí en la plataforma? Ellos son una empresa, que hagan lo que quieran y yo estoy de acuerdo con ellos. Siempre y cuando tengan en consideración una cosa, que Twitch como empresa no se vende, como servicio no se vende, como una plataforma que hace lo que le da la gana. Hay una cosa que se llama directrices de comunidad que está en la página de Twitch y literalmente lo pone de primeras. Crear una buena comunidad, transparencia y un mínimo de feedback. Pero esto no se cumple. Si fuese un producto Twitch, literalmente estaríamos denunciando por fraude. No me jodas. Joder, qué bien hablas. Sí, sí. La verdad es que hemos aprendido mucho de Twitch hoy. Que te pone en título entra y haremos lo que nos dé la gana con tu canal, pues vale, diría, pues soy gilipollas yo, he querido beneficiarme y me ha salido por la culata el tiro. Claro. Pero como es una empresa que va de, no, pero aquí queremos un espacio para todo el mundo, no queremos raíz de odio, no queremos que a usted le entorpezca nada, queremos que todo el mundo cree su mejor versión. Coño, pues igual no es culpa mía, ¿sabes? Igual no es culpa mía. A ver, yo creo que Twitch en sí, la plataforma, ha pegado, o sea, pegó tanto el boom gracias a sus creadores que ahora mismo le da, o sea, es que le da absolutamente igual, o sea, no cuida a los creadores ni a los usuarios porque ya funciona. Entonces, hasta el día que otra plataforma no se ponga las pilas que siempre se dice que YouTube está ahí acechando, que Facebook, y el trobo, que si mierdas así, no se va a poner las pilas porque es que no lo necesita. ¿Y para qué lo va a hacer? Ahora, llegará un día que le vendrá la hostia de vuelta y cuidado, pero bueno, hay tantos usuarios y es tan fácil y está tan bien integrado que muy, muy, muy bien lo tiene que hacer otra plataforma, cosas muy buenas tiene que dar para no usar Twitch, pero sí que creo que Twitch en sí es una plataforma que no cuida nada a los usuarios y menos a los usuarios pequeños medios que son al final de los que gana dinero, de verdad. Sí, sí, claro, de los pequeños, de los grandes no gana, eso está claro. Es que, tío, eso me llevó a ese punto de, oye, os dais cuenta vosotros, ¿no? Twitch no funciona porque vosotros tengáis seguidores ni os implaza el contenido. Twitch funciona porque vosotros traéis al público de otras redes, literal, no es posible que tú tengas Twitch y es muy raro el caso en el cual la gente venga porque tú estás streameando sin más, tienes que hacer contenido en otras redes. Sí, claro. Entonces, yo me di cuenta, digo, tengo 15.000 seguidores, me da igual porque yo mañana abro y tengo 20 personas viéndome porque cojones no voy a coger y borrarlos todos, si es que da igual, o sea, lo único que tengo que hacer es, oye, estáis aquí en directo, ¿no? Venéis mañana, ya está, pero tú haces todo el trabajo que no hace la plataforma, es que es absurdo. Estás muy empadado, Ronald, estás muy empadado. No, 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 es para decir, eh, te das cuenta de que la plataforma funciona tan mal a la hora de emplazar el contenido que literalmente tú dependes de que la gente venga mañana, no depende de nada de la plataforma, no depende de ningún algoritmo como ticto. Correcto. Sí, totalmente. Es total. No, y igual que todos los streamers cuelgan sus clips en TikTok para redirigir, cuelgan los vídeos de redirección en YouTube para que ven, o sea, para el explorar de Twitch, para mí yo creo que es el peor, la peor plataforma que hay para que te conozcan. Raramente te pones a explorar y si conoces a alguien o ves algo y dices, ah, vale, pero es complicado yo creo, o sea, es muy complicado que te puedan conocer de cero y que nos pasa a nosotros que queremos hacer algo diferente y aún así es súper complicado que la gente te pueda dar esa oportunidad porque al final es esa, la oportunidad de que te vean y escojan porque puede ser que sea una puta mierda lo que hagas, sí, sí, lo puede ser, pero es que si no lo saben, si nadie te ha visto, ¿cómo puedes saber si tu contenido es una mierda? A lo mejor es el puto mejor streamer del mundo pero no has sabido cómo dirigirte al público o que la gente te conozca. El crecimiento es lento y casi, bueno, orgánico sí, pero es lento a proporción de las horas que le tienes que invertir a esta plataforma porque encima es una plataforma que si no le inviertes muchas horas al día pues aún te comen más mierda. eso… Al final, mira, me gustaría saber, Roldi, que veo que controlas y te gusta el tema. El tema de hacer muchas horas, ¿tú cómo lo ves eso? El tema de que se dice, no, es que si quieres streamer en Twitch tienes que pegarte 800 horas de stream si no, no eres nadie o no subes. A ver, las 800 horas te pueden venir bien por un motivo y es que hay gente que se le da muy bien interactuar con el público pero después no es consciente de lo aburrido que llega a ser verle, ¿sabes? De hecho, podemos coger a mucha gente que está en el top ahora mismo porque juega con X persona, entrar en su canal y te das cuenta que está en ese top por haber jugado con alguien, ¿sabes? Pero no tiene horas streameadas aparte. Entonces, el día que esa persona deje de jugar con él o que deje de hacer X cosa con ese público, con ese grupo de creadores, se va, ¿sabes? Entonces. Es que yo creo que también es eso, ¿eh? O sea, es eso. En Twitch tú te vas a los primeros canales y muchos, mira, venís más lejos. No hace mucho tiempo yo vi, sobre todo los jugadores de Fortnite o jugadores que están realmente jugando a un juego que su directo es jugando a un juego, no hablando con la gente. Esos directos yo los veo aburridos y los mira un montón de gente, por ejemplo. Bueno, pero es diferente. A ver, es mi criterio al final, la ventaja de Twitch es que cada uno hace lo que quiere, pero yo creo que Twitch en este caso no es, quizá, esa plataforma idónea para hacer gameplay solo. Claro, o sea, la diferencia que te da Twitch es un poco interactuar con la gente, ¿no? pero ¿qué quieres decir? Que sería mejor subir un vídeo a YouTube y ya está. 100%. Bueno, es que también lo suben. No. Es que ahí creo que te equivocas por una parte porque hay público que una de las mejores maneras de que te descubran si no estás posicionado en números es que tú seas el mejor, ¿sabes? Entonces a ti te da igual incluso hablar con el chat, no es necesario. La gente está por el contenido que tú estás haciendo y de hecho es doblemente bueno porque el contenido no solo lo puedes hacer en Twitch, luego lo resubes y la gente lo ve igual porque tú eres un tío que juega muy bien. La gente no te ve ni porque seas majo ni porque agradezcas las suscripciones, la gente está por tu contenido. O sea, eso, vamos, aunque no seas un tío entretenido, da igual porque lo que es entretenido es cómo llevas el juego a un nuevo nivel y eso es un contenido, ¿sabes? Lo que yo me refería más bien era gente que abre directo y dice, bueno, me va a estar viendo gente porque sí, ¿no? Y si no estás jugando con un X persona va a estar viendo el contenido de otra persona y así. Claro. Sí, sí, sí. Totalmente. Esto sí que es la parrilla, ¿sabes? No tenemos tanta gente buena como para que la parrilla entera sean pro-players. No es así. Pues yo creo que es momento de… Sí, porque me han dicho que tenemos preguntas muy interesantes para ti en el chat y tenemos a una persona que está ahí exclusivamente para leerlas y para contártelas. Así que, Sergio. Hola. Pues sí. Hola. Antes de nada, querer agradecer a Adrian Live YouTube y Estepón que han dado follow en este ratito, ¿vale? Y entonces, si ahora vamos… ¡Andes! Aquí se pica dando follow. ¿Qué? Bueno. Una movida que un día como… A ver, antes de Heidi, perdón por el breve paréntesis. No, no, dale, dale, dale. Pero antes de Heidi, yo streameaba como siempre, ¿vale? Pero claro, antes de Heidi, justamente, la gente me decía pero ya no streameas tanto, Roller. Y digo, claro que no streameo porque cuando yo streameo y claro, no aviso, a mí me vienen a ver 10 personas. Entonces, ¿para qué voy a coger y decir no, eh, venid a verme si me van a ver 15 personas? Ya. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a crear un sistema para que la gente tenga que fichar con puntos de canal. La gente gasta un punto de canal y ficha, como si fuese el trabajo. ¡Pum! Lo tiene que hacer. Y claro, yo en cada directo, si alguien me viene con exigencia de oye, mira el stream, que oye, no vas a ver Marco, no vas a hacer esto, no vas a subir el volumen, cojo, me voy a la ficha de cuántos días ha estado en el stream y si ha estado un puto día y me está haciendo exigencia sobre que cambie el stream, cojo y le acribillo, le acribillo, literalmente. Oye, pues un puto día y ya me está diciendo que voy a hacer el streaming. ¡Qué hijo de puta eres! ¿Qué hijo de puta eres? De hecho, en el chat ya nos lo han dicho varias personas de plan de joder, ¿dónde se ficha aquí? A mí me está apeteciendo. Les tengo como soldados, les tengo tipo ficha, entras y fichas. Vale, fabulosa idea nos acaban de dar. ¡Capitalismo! ¡Capitalismo! Muy bien. A ver, eso es... A mí también. A mí creo que a lo mejor también lo meto. Bueno, Roldi, gracias por esa idea. Ya te puedes ir... No, no. Ya nos has dado todo. No, pero no hemos dado la pregunta. No, no, sí, sí, era broma, hombre. Dale. Sergio. Pues sí, bueno, también agradecer que ahora mismo os acababa de seguir a Alfonso705, así que es uno de los que ha dicho que quería fichar. ¡Cuántos follows, por favor! ¡Esto es increíble! Oye, pero me parece muy mal esto de que estemos aplaudiendo los follows. Deberían ser las subs, porque chicos, os podéis suscribir al canal con vuestro Prime, con lo que queráis. ¿Qué crees? ¿Que estas palomitas se pagan solas? No, se paga pruna. Bueno, en fin, la cuestión, pregunta, vamos a por las preguntas. Primero de todo, han hecho una pregunta que me parece muy interesante, porque, oye, pues está bien saberlo como información así popular. ¿Dónde se puede ver Heidi? En YouTube. A la. Tal cual. Es que está en YouTube. A tu casa. Tal cual. Oye, y no tienes copy... O sea, ¿no están de esto con el copyright, tío? Pasan dos cosas y es que la primera no es tan... No es Nintendo, ¿vale? No es Nintendo todo Japón. Y por otra parte, como los... El tema de la productora en España era televisión española, ¿sabes? Tiene menos problemas. Me pasó igual con el Grand Prix. Lo vi en su momento, vi que estaba subido el contenido en YouTube, lo puedes empezar como a agenciar un poco de, oye, aquí nos están tirando cosas y yo el Grand Prix lo empecé a ver también en YouTube. Bueno, no en YouTube, estaba en otra parte, pero yo no tuve nunca problemas con el copyright del Grand Prix. En el Grand Prix hay una web donde están todos, 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 absolutamente todos los capítulos. ¿De verdad? Sí, y están todos los juegos, todos los capítulos por temporada. Que sí, que sí. Te faltan varias temporadas. De hecho, te falta la primera. ¿Dónde ganó? Falta alguno. Falta alguno. Es que, bueno, fuera de cámara te conto. Es porque lo sé. Mira, cuidado, ¿eh? Cuidado. Ojo, ¿eh? Te cuento el porqué. ¿Es fuera de cámara? ¿Lomo y Lomo te van a contar? No, no. Te cuento el porqué porque no lo puedo contar aquí. Vale, vale, pero es que la primera temporada la necesito porque la primera temporada ganó Cudillero. Tienes razón que en la primera temporada falta algún capítulo. Ahora, tal como se ve, tampoco da muchas ganas de verlo. O sea, yo he visto en YouTube algún capítulo y la verdad es que las primeras temporadas se ven muy mal. Paso, paso. Han envejecido muy mal el programa, yo creo. Totalmente. Han envejecido muy mal. Hombre, solo con la vaquilla. Bueno, es más, la que se avecina, que la han puesto en Netflix, hay la que se avecina. Aquí no hay quien viva, perdón, perdona. Yo me la pongo cada día para ir a dormir. Yo también, pero ha envejecido muy mal también. O sea, es una serie que no es tan vieja para envejecer tan mal, ¿no? Ah, sí, a mí me hace que... Tío, que en el Grand Prix había una prueba que era literalmente ver al público y uno tiene una peluca y había un tío de un pueblo y otro de otro en cada una de las gradas del pueblo tirando pelos a paisanos mayores. Tirando del pelo a todo el mundo para ver quién tenía la peluca. El Grand Prix, el Grand Prix... Aquí no hay quien viva aún, pero el Grand Prix tiene pruebas de las primeras que dan miedo. Ah, la buena época, la buena época. Oye, pero Sergio, no has dicho ni una pregunta, ¿no? Sí, he preguntado... Ah, sí, lo de Heidi solo, vale. He preguntado lo de Heidi y ahora ya una pregunta que ya va más por el tema de Twitch, por lo que hemos hablado del tema de, pues, las soluciones y... Bueno, la pregunta es ¿qué soluciones podrían implementarse para que haya un mejor reach en Twitch? Buah, mira, sencillísimo. Escúchame, coges. El dinero. Que estás ganando. Que te permite crearte una cuenta en Twitter de memes y pillas a un señor y le dices... Ya ni siquiera España, a nivel mundial. Le dice, mira, necesito una pestaña que sea literalmente Reddit y TikTok, combinado. Hazlo como quieras, pero que sea eso, literalmente, que los clips, a medida que los hace la gente, una pestaña para clips aleatorios, una pestaña para clips dependiendo categorías. y que la gente, en lugar de irse a TikTok a ver clips de Twitch, que es lo que hace todo el puto mundo, estén en Twitch. Pero es que nadie lo hace porque es que da asco ver clips en Twitch. Da asco, cargan mal. El chat es lento. Bueno, todo el tema del bot va a pasar. No, no, no. Es que todo como el culo. Haz una aplicación, aunque sea aparte, que se llame Twitch, Reddit, lo que te dé la gana. Pero que tenga esa facilidad. Reddit, ¿por qué? Porque Reddit ordena súper bien y es un buen foro. Y de hecho, Live Stream Fails creo que es como el más top de todo lo que tiene Twitch fuera. ¿Y TikTok por qué? Porque es que la manera que lo tiene TikTok es enajenarse, es estar ahí durante horas, es que te incita a consumir el contenido. Es que ahora mismo todo el mundo, The Grefg lo dijo el otro día, de hecho, ¿qué cojones? Si The Grefg está de acuerdo conmigo es que no hay ningún tipo de equivocación. TikTok es donde tienes que empezar. No tienes que empezar en Twitch, no tienes que empezar en YouTube. Sí, sí, lo dije. Empiezas en TikTok, te dan la capacidad de viralizarte. Sí, pero la redirección de TikTok a Twitch es una mierda. Horrible. Horrible, pero ahí es tu problema. Pero, pero, más que la otra, más que el explorar de Twitch, digo yo que... Entonces, ¿es una buena idea sacarte los clips de Twitch a TikTok? Así un poco editado? Joder, es que es lo que hace todo el mundo ahora mismo. Lo que está fichando la gente son editores para TikTok. Pues eso es lo que estamos haciendo nosotros. Chicos, de verdad, ¿sabías de que veníais en TikTok? Todo el mundo a buscar. Ponemos el enlace en el chat, por favor. Es que lo estamos haciendo esta semana, hemos empezado. Ahí cada persona tiene que saber en qué punto puede llegar, porque es que estamos hablando de que hay gente que lo sube sin más, otra gente que lo sube editado. Y la redirección es una mierda, cierto completamente, pero eso no quiere decir que no sea una vía legítima, ¿sabes? Es que además funciona demasiado bien. Ya. Acabo de quedar petado. No, 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 es cosa nuestra, no te rayes. Es que creemos que es muy cómico que el invitado de golpe se quede quieto y nosotros un día lo hicimos, nos quedamos quietos también a trolear. Y ahí troleamos. Sergio, ¿tenemos más preguntas? Pues la verdad es que no, no nos han querido preguntar, he puesto lo de los hashtags, pero bueno, también han hecho... Espera un momento, espera un momento, ¿qué pasa? No, no, que yo tengo una pregunta. Ah, vale. Pero del chat no hay más preguntas. Dicen que sí, pero ya me dirás tú cuál. Joder. Ya la he hecho. Qué malo. Es que están de producción diciéndome que sí, que hay más, que hay más. A ver, dejadlo hacer que te lo se escurro y después nos repasamos el... Si no, le damos. Ya está, no pasa nada. Sí, podéis hacer. Pero dejadle, dejadle hacer su trabajo que por el cico después se nos enfada. Eh... A ver, yo te las tengo aquí. Perdona, Roldi, perdona. Que si miro Marco, sí, voy a mirar Marco. De hecho, voy a ver Marco hoy porque ayer llegué a mil streamers, mil días streameados. Ojo. Ayer. Vamos. Qué bonita manera de venir al programa a celebrarlo. Exacto. Gracias al día de mi cumpleaños, mil. Bien. Viva. Viva. ¿Hace cuándo que no se corta el pelo? La semana pasada, no, hace dos semanas me corté el pelo. Fíjate que el invitado esté haciendo el trabajo de Olmoyas. ¿Sabes qué pasa? Es que hay preguntas que digo son que hijos de puta son las... Pero preguntas igual, hombre. ¿Cuándo fue cuando te cortaste el pelo? Yo tampoco quería quitarte, pero por aquí hablaban de si eres la cuenta fake de El Millor. Claro. No, pero por un motivo. Y es que me gustaría mucho invitar a El Millor. Quiero decir, llega a niveles que yo ni siquiera pegándome un lingotazo, fumándome un porro y pegándome contra un ladrillo podría, ¿eh? O sea, es que llega a niveles muy insufribles. Y fíjate que yo lo soy. Oye, ¿y cuándo fue la última vez que te duchaste? Pues me ducho mínimo casi dos veces al día. ¿No juego? ¿Dos veces? Dos veces. Dos veces. Dos veces. O sea, yo no entiendo a la gente que me dice llevo tres días y digo, pero tío, si es que yo me cambio de ropa todos los días, me ducho casi dos veces. Y de hecho, ahora mismo, porque igual estoy pasándome y estoy reduciéndolo a uno. Pero en verano, va a llegar el verano, va a llegar el calor y van a empezar a volver las dos veces mínimo y con agua fría. Oh, Dios. Yo no puedo con agua fría, tío, porque luego me voy a dormir con más calor, tío. Tengo que ducharme con agua hirviendo. Si voy a dormir, sí que me permito el agua calentita porque me duermo. Eso es verdad. El agua calentita. Me ha parecido muy adorable eso. Yo también. Pero me lo he imaginado en bañera, no duchándose, ¿sabes? Como ahí. Calentito todo. Me ducho con agua fría para poder permitirme una bañera a la semana, ¿no? Sí. Un poquito, un poquito, sí. Oye, aparte de ver Heidi y tal, tú has visto más pelis de animación que incluso has analizado y tal, que esto lo hemos podido ver en TikTok, sobre todo. O sea, se ha viralizado bastante, al menos a mí me salía bastante. ¿Por qué tanto afán en las pelis de animación o series de animación? ¿Qué pasa? Porque es curiosa la animación en sí. La mayoría de obras y cosas que se graban es grabarlo al momento. Quiero decir, tú grabas y salió, ¿no? Es la vida misma que a veces te compone una preciosa escena. Pero la animación no es así. La animación es un proceso tedioso, largo y agotador en el cual conviertes a la pantalla algo que han sido horas de esfuerzo. ¿Sabes? Es verdad que con los procesos, pues oye, acabaremos teniendo películas animadas que se componen en pocas semanas gracias al stop motion, a la grabación de movimiento, a que todo ya tiene una textura, que todo es in real time, que de hecho está pasando con las VTubers. Sí. Pero claro, la animación a día de hoy pues eso, sigue teniendo lo mismo, que son muchos procesos y la gente normalmente los malogra porque está enfocado a lo que son niños. Claro. Piensa, bueno, la animación está enfocada pero... ¿no? Es como Pixar, ¿no? Que la gente... O sea, Pixar sabe hacer las pelis para adultos y para niños a la vez. O sea, un adulto puede ir a verla y se entretiene y su hijo puede ir a verla y también. Y cada uno la entiende de una manera, ¿no? Pero es que es eso, ¿no? La ventaja de Pixar. Oye, Roldier, hablando de Twitter, te hemos preparado un minijuego de cuatro tweets, ¿vale? Dos son reales y uno es... Fake. Perdona, dos son reales y dos son fakes, ¿vale? Se hemos contado. Y tú tendrás que acertarlo. No vas a ver nada, solo te lo voy a nombrar. Vale. Y solo se verá si es real el tweet, ¿vale? Esto es importante que lo sepa nuestra realizadora, que no lo pinches y es el falso. ¿Vale? Entonces, el primer tweet es de un pavo que es candidato alcalde de Vox y que dijo tal que me parece una gran idea recuperar a Raúl para la Eurocopa. Hay que heterosexualizar ese deporte repleto de maricones. ¿Crees que es real lo que pudo decir este señor o es fake? Es que si este señor era el candidato de León, me lo creo. De León, de Vox. Bueno, claro. Entonces, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? Bombo Gombo. Creo que puede ser verdad, pero creo que es el tweet que le sacaron que hubo uno que salió que en 2013 o así hacía este tipo de tweets. Claro, yo en 2013 también hacía este tipo de tweets, pero quiero decir, yo los hacía porque quedaba edgy y yo no tenía en mente lo que decía este señor. Este señor sí que lo decía. Lo decía de verdad, ¿no? Claro. Entonces, tu respuesta es… Tu respuesta es… Sí, sí. Pues es correcto. El tweet es de Juan García Gallardo. El de León. Es que… Es que cuando lo vi, dije, bueno, a ver yo, en verdad, en la época también… Bueno, no es de León, es de Castilla y León también, perdón. Pero lo mismo, que este es el que está saliendo que tiene una cara chancla que no se la aguanta y que es como, vale, yo tenía los mismos tweets, pero quiero decir, yo los decía de broma, gente, yo no me apunté a Vox. Bueno, todos hemos tenido tweets así un poco más o menos polémicos, pero muchas veces siguiendo la coña o siguiendo… Sí, sí. Claro, claro, broma. Sí, claro. A ver, a mí lo más polémico es que está escrito desde BlackBerry. Por eso yo, vamos. Vale. Siguiente tweet. Es de una chica que dijo me voy a África, espero no pillar sida. Jaja, es broma, soy blanca. ¿Tú crees que es verdad o es mentira ese tweet? O sea, que existió que lo decía de broma. O sea, ¿tú crees que ese tweet es real o es mentira lo que te acabo de decir? Exacto. Me gusta el jaja. Es mentira. No me acuerdo de ninguno así, ¿eh? Pues, es verdad. Fue Justin Sacco, que ya el nombre es como de esto, ¿no? Pero esta tía lo escribía tal cual. Sí, sí. Que encima era cuando pilló el avión, iba a pillar un vuelo y lo puso en modo avión y luego cuando aterrizó le petaba el móvil de lo que se viralizó. Y este es de hace no mucho, ¿no? Del 19, ¿no? No, 13. No sé qué pone. 2013. Vale. Siguiente tweet. La verdad es que yo pensaba que te lo habéis inventado, es muy tuyo, ¿eh? Siguiente tweet. El 17 de agosto, la sexta, el 17 de agosto del 17, bueno, el día de los atentados de las Ramblas, la sexta puso un tweet. Farreras, calienta que sales. Tío. Es mentira, no me jodas. Es que, como sea verdad, me jode que no me acuerdo de eso, ¿eh? Bueno, a ver, quizá era alguien que se equivocó de cuenta o sea el community manager o fue un hackeo. Claro, eso también podría entrar. El community, como tenga también la suya, puede liarla, ¿eh? ¿Qué opinas? Que en verdad, la Ramblas creo que fue en 2017, ¿verdad? Correcto. Exacto. Es que, claro, ya empezaron a pichar a sus primos como community managers porque eran graciosísimos. Exacto. Me lo creo, venga. Es mentira, hombre. Este no. Este no. A ver este. Pero había sido buenísimo. Es que yo sí que he visto cagadas en cuentas de communities. Claro, por eso digo, que pueden haber cagadas. Vale, siguiente tuit. Este es un tuit de Volkswagen justo cuando salió lo del problema de los gases. Originalmente es en alemán, pero la traducción literal podría ser gases, los vuestros, después de una buena fabada. Venga, verdad. Los alemanes. No, no, tío, es falso. A ver, escúchame, escúchame, alemanes. Búscalo, que seguro que es verdad. Seguro. Tú búscalo. A ver. Yo he visto cosas mucho más bestias. De los alemanes. Y no había Twitter. No, no. Nosotros pensamos que somos muy bestias aquí, pero quiero decir, luego te encuentras con el contenido de los rusos en Twitch, si buscas, y nada que ver. Bueno, los rusos en general, el contenido… ahora mismo no está muy bien. Sí, últimamente… No están muy bien posicionados ahora mismo. Llevan un mes un poco jodidos. Bueno, pues nada, no sé, hasta aquí. Yo creo que vamos a acabar. Paneados de Twitch. Vamos a dejar el tema. ¿La entrevista? ¿Ya? Sí, lo siento. Oye, Roldi, ¿quieres decir algo antes de irte? Eh… Ah, que hoy empezamos, Marco, que es el Día del Mil, gente. Perfecto, ¿a qué horas? A las 12. Perfecto, pues ahí estaremos. La gente que no tenga que hacer nada mañana. A las 12 estoy durmiendo. Bueno, pues voy a poner en diferido, que esto es curioso, ¿eh? Ah, gente en el chat me aparece… canal de YouTube, TikTok, ¿tú también rediriges? Tío, es que… No, no, entran a verlo. Entran a ver el diferido. El bot. El bot, ¿eh? Y me vienen a mí a escribir cosas en el chat. Yo tengo puesto para que me alerte cuando la gente me escribe algo en el chat y de repente estoy aquí, pero no estoy en Twitch, estoy… El stream está offline. Y de repente escucho un sonido en mi canal y digo, ¿quién cojones me está hablando ahora? Y le digo, ¿qué cojones te pasa? Y me dice, no, que me estoy viendo el diferido, Heidi, perdón. Y le da por escribir algo en el chat, tipo, follow age, para saber desde cuándo me sigue. Eso también me había pasado cuando yo estaba muy activo en Twitch. Pues sí que la gente comentaba, jaja, que no sé qué, pero vea no sé dónde, vea no sé qué. Y yo digo, tío, pero no ves que es el bot. Y me hace gracia. No, no, antes lo hacía de manera que quería que incorporase el mensaje al bot. Era muy absurdo, pero ahora simplemente es eso. Bueno, chicos, que ha sido un placer. Igualmente, muchas gracias por haber venido y nada, nos vemos en tu canal esta noche. Claro que sí, a ver Marco. A Marco. En un pueblo. Hasta luego, gracias. ¡Italiano! ¡Italiano!